Golpeado por un rayo. Capítulo 14. Un terror inmaterial el autobús estaba oscuro y en todo el vehículo, los sonidos de personas dormidas se hicieron eco. Talía resopló un poco mientras dormía, inconscientemente acercándose más al calor de Perky mientras yacía sobre su hombro. El niño sonrió antes de sacar una pequeña manta de la mochila que estaba entre sus piernas y colocarla suavemente sobre la forma dormida de Talía. Mirando hacia atrás por la ventana, los pensamientos de Perky vagaron mientras veía la vegetación que pasaba. Todavía estaban bien a tiempo. Tres días después, y ya estaban en Luisiana. Solo tomaría un día más para llegar a Houston, y como mucho otro más para llegar a Corpus Christi, donde esperaba la princesa Andromeda. A pesar de que se enfrentaron a un retraso inesperado de casi una semana después de no volar solo a Texas, hubo mucho tiempo para llevar a cabo su misión. Lo que todavía era motivo de preocupación era lo que enfrentaron cuando finalmente llegaron a su destino. Había que encontrar al espía y encontrarlo, y luego, una hazaña no menor, tenían que infiltrarse en un crucero lleno hasta el borde de monstruos antiguos, mercenarios mortales y semidioses adversarios con un hueso para elegir contra los olímpicos. Perky se reclinó en su asiento, sintiendo el aire fresco de la ventilación del aire acondicionado soplar suavemente contra su rostro mientras cerraba los ojos. Un profundo agotamiento se apoderó de su cuerpo. No había nada que hacer ahora. Solo podían abordar los problemas futuros cuando los enfrentaban, Chiron agarró de repente el hombro de Perky justo cuando estaba a punto de poner la última bolsa en la camioneta cam. ¿Qué? Preguntó Perky. Chiron se inclinó cerca de la cara de Perky, sus ojos se agrandaron y frenéticos. Tener cuidado. Chiron murmuró bruscamente, su voz baja y grave, pero sus palabras señalaron. Tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Preguntó Perky, mirando a su alrededor. De repente, la furgoneta del campamento y el campamento en sí desaparecieron, y el semidios y el centauro se quedaron en nada más que la oscuridad total del vacío. El hijo de Poseidón sintió que se estremecía cuando el vello de sus brazos se erizaba en las puntas y se le erizaba la piel de gallina con el frío. Cuidado con los demonios. Chiron tronó, de repente retrocediendo y gritando hacia arriba. Como el alfarero, te cazarán. El centauro se desvaneció, dejando a Perky solo en la nada. Chiron. Perky gritó, mirando a su alrededor frenéticamente. No había nadie. De hecho, no había nada. Nada más que la muerte, Perky cayó. Y aterrizó sobre roca dura, gimiendo mientras lo hacía. Empujándose lentamente hacia arriba, Perky abrió los ojos para ver con horror contra que se había empujado. Las calaveras se alineaban en el suelo, y cuando se dio cuenta de que su mano abarcaba completamente el rostro besudo de uno, inmediatamente gritó y saltó hacia atrás. Una frialdad se apoderó de Perky, y de repente, y de manera aterradora, se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura estaba en la distancia, sosteniendo una calavera en su mano incluso mientras estaba parada sobre una montaña de ellos. Estaba enmarcado por un sol rojo que se avecinaba, lo suficientemente cerca como para amenazar con engullir la tierra. Querida niña, canturreó la figura, su voz tan chirriante como metal sobre piedra. ¿Tienes miedo? La figura se volvió lenta y parcialmente. Su rostro estaba cubierto por una capucha negra, y sus túnicas eran oscuras salvo por los símbolos griegos grabados en oro. Una nube de aire salió de su boca, ubicada por así decirlo en la oscuridad de su capucha. Perky se encontró inmóvil, con el corazón acelerado y completamente incapaz de moverse. Sus músculos estaban tensos y su cabeza se sentía pesada. Era como si la gravedad del planeta se hubiera duplicado. Su núcleo se sentía débil y letárgico incluso cuando sus extremidades se sentían como pesos de plomo. Sobre él estaba el peso del mundo, y su mente no podía empezar a acercarse a lo que significaba comprender tal inmensidad. No hay necesidad de serlo, dijo la figura, su voz resonando a través del yermo yermo. Porque todos sabemos lo que traerá tu destino. En un abrir y cerrar de ojos, la figura apareció a centímetros del rostro de Perky, y por mucho que quisiera, el semidios no pudo gritar de terror. No había nada que ver debajo del capó, salvo la oscuridad. La muerte no será tu gracia salvadora de nosotros. Somos el vacío. Se inclinó aún más cerca, hasta que la cara de Perky estuvo casi en la capucha. No hay nada que te salve del tormento eterno. Y luego volvió a caer. Perky se despertó sobresaltado, su rostro cubierto por una capa de sudor y su aliento saliendo en breves y agudos jadeos. A su lado, Talía se agitó con su movimiento repentino, apartándose perezosamente el pelo de la cara antes de parpadear. ¿Qué ocurre? Murmuró, todavía atontada. Perky miró a Talía por unos momentos, los ojos sin ver, el verde mar apagado y desenfocado. Su boca se movió inconscientemente, pero no salió ningún sonido. Talía parpadeó un par de veces, antes de borrar los últimos indicios de sueño y sus ojos se abrieron con miedo y preocupación al mismo tiempo. Perky. Ella susurró con fuerza, sacudiendo su brazo con un fuerte apretón. El hijo de Poseidón salió de su ensueño, parpadeó y se centró en Talía. Aún así, sus ojos estaban llenos de una aprensión que ella nunca había visto en sus ojos antes. La profundidad era incomparable, y estar en los ojos de alguien como Perky solo la asustaba más. ¿Qué ocurre? Hubo un silencio mientras Perky luchaba visiblemente por pronunciar las palabras. Yo yo vi, su voz se fue apagando mientras su expresión se volvía más abatida, algo, damas y caballeros, ahora estamos entrando en la estación, una voz interrumpió a Perky por el intercomunicador. Gracias por viajar con nosotros. Esperamos que elija Greyhound en el futuro y bienvenido a Nueva Orleans. A su alrededor, la gente comenzó a levantarse cuando el autobús se detuvo y se estacionó. Mientras los demás en el autobús comenzaban a recoger sus maletas y el autobús se vaciaba, Perky se levantó temblorosamente y Talía lo siguió de cerca, con las dos mochilas colgadas del hombro. Cuando finalmente salieron a la estación abierta ya a la luz de la tarde, Perky jadeó un par de veces antes de respirar profundamente, calmando lentamente su respiración errática. Talía lo miró con preocupación, pero se quedó quieta, sin saber qué hacer para ayudar, si es que podía ayudar. Estoy, estoy bien ahora, dijo Perky, mirando al cielo azul. De hecho, su voz era más tranquila y menos temblorosa, aunque cuando volvió a mirar a Talía, sus ojos todavía tenían una cualidad errante. Deberíamos encontrar un lugar para pasar la noche. Talía modificó, y después de devolver la mochila de Perky a su mano extendida, salieron de la estación y dieron la vuelta a la cuadra. Incluso a la luz del sol poniente de la tarde parcialmente cubierto por nubes de tormenta, el calor seguía siendo opresivo y la humedad sólo hacía que Talía se sintiera peor. Su camiseta parecía estar perpetuamente húmeda y su piel estaba resbaladiza por el sudor que también parecía pegarse al aire. Aún así, Perky y ella se abrieron paso lentamente por la ciudad, buscando un pequeño motel donde pudieran pasar la noche. Cuando el sol comenzó a despedirse por última vez del día, Talía sintió que se mareaba. Quizás era el estrés de su misión, o el calor de la ciudad, pero de cualquier manera, sentía, anhelo de algo. Un toque de nostalgia. Talía, llegó un débil grito desde la esquina de una calle. Ella cambió. El atisbo de un niño pequeño desapareció alrededor del edificio y sus ojos se abrieron como platos. Comenzó a caminar lentamente hacia la esquina, alejándose del camino en el que habían estado ella y Perky. Esta última persona miró con curiosidad a su compañera, inseguro de si debía recuperarse y perseguirla o esperar a que regresara. Después de un breve segundo de deliberación, el semidios cansado eligió la primera opción y siguió de cerca a su novia. Talía, gritó la voz de nuevo, sólo un poco más fuerte que la primera vez. La tenue imagen del niño nunca estuvo al alcance de la mano. Cada vez que Talía sentía que tenía la oportunidad de acercarse y poner una mano sobre él, él desaparecía en otra esquina. Perky la miró con creciente preocupación. Sus acciones se volvieron más frenéticas, su respiración más frenética, el movimiento de sus ojos más frenético. Estaba perdida buscando algo y Perky no tenía idea de qué podía ser. ¿Talía? Preguntó cautelosamente, su mano derecha instintivamente arrastrándose hacia su bolsillo. ¿Qué pasa? Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por el anhelo. Es él, gritó. Él está aquí. Sin esperar respuesta, salió corriendo. Maldiciendo en voz baja, Perky corrió tras ella, su mano agarrando su bolígrafo mientras corría. Se detuvieron frente a un destartalado edificio de madera, cerca de las afueras del centro de la ciudad. Era un barrio deteriorado y el edificio que tenían enfrente no era la excepción. Un letrero descolorido descansaba sobre la vieja y desvencijada puerta, y sin ninguna preocupación en el mundo, Talía abrió la entrada medio rota y desapareció en la oscuridad del interior. Con un trago y el estómago lleno de miedo y vacilación, Perky lo siguió. El interior del edificio estaba oscuro y mohoso, como cabría esperar de un edificio abandonado y en ruinas. A medida que sus ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad, utilizó los pocos rayos de luz que se filtraban por las grietas del techo para encontrar un camino. Una sensación de aprensión se deslizó por el cuello de Perky, y los suaves crujidos del piso de madera realzaron un aura de inquietud que impregnaba toda la estructura. Talía. Perky gritó, dándose la vuelta para intentar reverla. No hubo nada más que una leve risa desde una de las habitaciones traseras. Caminando lentamente hacia adelante, Perky ignoró el crujido de la madera mientras entraba en una habitación oscura. Frente a él estaba Talía. Ella miró hacia otro lado, pero había un brillo azul etéreo que rozaba el contorno de su figura. ¿Qué pasa? Preguntó Perky, su piel de gallina se elevó ante la visión no normal y probablemente peligrosa. Colocando un firme agarre sobre uno de sus hombros, se inclinó para ver que había cautivado la mente de Talía. Allí estaba un niño, perfilado con un resplandor azul. Su pelo corto era rubio, y vestía pantalones cortos y una camiseta. En particular, incluso con el resplandor azul que emanaba de su cuerpo, los ojos del niño se destacaron. Eran de un azul intenso, como los de Talía, pero a diferencia de su azul eléctrico más oscuro, los de él eran de un azul cielo brillante. Perky volvió a mirar a Talía. Su expresión era extraña. Su boca estaba ligeramente curvada hacia arriba en una sonrisa desesperada, mientras que sus ojos tenían el comienzo de las lágrimas. Parecía como si estuviera atrapada entre un estado de felicidad y anhelo. Jason, susurró. Perky miró al semidios. ¿Qué? Sin apartar la mirada, Talía habló. Mi hermano. Murió, pero no murió. Siempre lo supe. Está aquí, ahora. Me ha encontrado de nuevo. Caminó lentamente hacia el chico resplandeciente, pero con los ojos muy abiertos por el pánico, Perky la agarró por ambos hombros para mantenerla atrás. No, Talía. Gritó, luchando contra sus luchas mientras ella trataba de acercarse a su hermano. No sé qué es esto, pero no es tu hermano. No es humano. Ella se retorció bajo su agarre, pero él era demasiado fuerte para que ella pudiera escapar. Aún así, luchó, sin apartar la mirada de la aparición. ¿Qué vas a? Perky le gritó a la figura, que todavía tenía una pequeña sonrisa en su rostro. La sonrisa creció mientras los dos semidioses luchaban entre sí, volviéndose siniestros en formas que no encajaban con el rostro de un niño. Perseus Jackson, susurró la figura, su voz baja y ronca. La imagen de Jason Grace sufrió un espasmo por un segundo mientras se transformaba. Perky observó con horror cómo la figura crecía, su cabello se alargaba hasta que la piel líquida de la criatura produjo los rasgos de Sally Jackson. Completo con un delantal azul, la madre de Perky le sonrió, y su agarre sobre los hombros de Thalía se aflojó mientras miraba la figura. Durante todo el proceso, el resplandor azul nunca se fue. U, gimió Thalía, su retorcimiento se detuvo cuando sintió las manos de Perky caer de sus hombros. Le dolía la cabeza, pero estaba clara como una niebla que acababa de disiparse. Parpadeando un par de veces, recuperó la concentración mientras miraba la forma de Sally Jackson, sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de lo que había sucedido. Eidolon, murmuró en voz baja, antes de mirar rápidamente a Perky. Perky, gritó, agarrando ambos lados de su cabeza y mirando directamente a sus ojos ciegos, sal de ahí. Vuelve. No escuchó nada. Frente a él, no había nadie más que su madre. La oscuridad los cubrió a ambos, pero una delgada franja de luz mostró el piso de madera entre ellos. En la esclavitud de la oscuridad, su madre era un faro de hermosa luz azul. En los confines de la sombra, una voz hizo eco de una carcajada. Ah, ya veo. De hecho, fui por el semidios equivocado. Sí, eres más lo que necesito que Thalía grace. Eres perfecta. Tantas capas. Deseos, esperanzas, temores, todo dispuesto para mí. Perky no escuchó nada. Mamá, exclamó Perky, con una sonrisa creciendo en su rostro mientras caía de rodillas de felicidad. Estás aquí. Por supuesto, Perky, respondió su madre, acercándose y arrodillándose frente a él. Una mano se acercó para tomar su rostro, y cuando su piel se encontró, Perky sintió un frío helado en su mejilla. Lo ignoró. Pero me has detecionado, añadió de repente la figura, levantándose de nuevo. Perky gimió mientras ella se apartaba. ¿Qué? Me has dejado indefenso en este mundo peligroso. Todos los enemigos que has creado, no dudarán en atacarme, en atacarme para llegar a ti. ¿Por qué me dejaste? Lo, lo siento, mamá, tartamudeó Perky, sus ojos se llenaron de lágrimas por la expresión de enojo con la que su mamá lo enfrentó. Lamento haberte puesto en peligro. Es mi culpa. En un abrir y cerrar de ojos, la figura volvió a arrodillarse frente a Perky, esta vez ahuecando su rostro con ambas manos. SHH, querido muchacho, está bien. Madre te perdona. Perky miró hacia arriba, sus lágrimas rodaban por sus mejillas y fluían hacia las manos de la figura incluso mientras le daba una mirada esperanzada. En realidad, la figura sonrió. Sí, querida. Solo necesito una cosa de ti, una cosa. La figura se detuvo. Necesito que seas mi campeón. Que me defiendas por la eternidad. Harás eso por mamá. Antes de que Perky pudiera responder, un grito resonó en el vacío. Perky. ¿Qué es eso? Susurró Perky, mirando la figura. No es nada, tranquilizó la voz, mirando alrededor de la oscuridad para localizar al intruso. No te rindas. Esto no es real. Mamá. Perky cuestionó, su frente arrugándose en confusión. La figura rápidamente miró a Perky. Perky, escúchame. Esto es falso. No te preocupes, Perky. Quédate a mi lado. No te fíes. Confía en mis palabras. Confía en mí. Perky agarró su cabeza, los ojos cerrados con fuerza por la agonía que estaba experimentando. Después de unos segundos de doloroso latido, abrió lentamente los ojos. Frente a él estaba la figura azul brillante, todavía en el mismo lugar en el que estaba cuando entró por primera vez a la habitación para encontrar a Talía. Sin embargo, ahora estaba en el suelo, con ambos brazos alrededor de su cabeza mientras se retorcía en el suelo. Girando lentamente la cabeza hacia un lado, encontró a Talía mirándolo fijamente, su rostro a centímetros del suyo. Él estaba arrodillado en el suelo y ella estaba parcialmente encorvada, con una mano en su hombro y la otra en su rostro. ¿Qué pasó? Perky preguntó temblorosamente, su voz inestable y tranquila. Se obligó a mirar la figura brillante. Hasta cierto punto, se parecía a su madre, pero el aspecto antinatural de la figura convertía cualquier parecido significativo en algo retorcido. Es un eidolón, susurró Talía. La mano en la mejilla de Perky se deslizó. Fue mi culpa. Fui lo suficientemente tonto como para caer en una trampa tan obvia. ¿Eidolón? Es un espíritu que puede leer mentes y tomar la forma que quiera. Me atrajo, con mi hermano. Ella hizo una pausa. Él, murió hace mucho tiempo. Perky asintió solemnemente, levantándose mientras recuperaba el equilibrio. Señaló la figura que aún estaba en el suelo. ¿Qué hacemos con esto? Talía apretó la mandíbula. El único sonido que se hizo en respuesta a la pregunta de Perky fue el rechinar metálico de su lanza cuando se expandió desde su forma de maza. Perky asintió, y en cuestión de segundos ambos semidioses tenían sus respectivas armas de bronce celestial listas. La figura gimió, con los brazos todavía envueltos alrededor de su cabeza. Mientras Perky y Talía avanzaban con cautela, la figura inhaló profundamente. ¿De verdad crees que esta es la respuesta? Exclamó la figura con voz baja y débil. Mientras desenvolvía sus brazos y miraba a los semidioses, tanto Perky como Talía retrocedieron en shock y disgusto. La figura ya no se parecía a Sally Jackson o incluso a Jason Grace. Era una mezcla de rasgos, aparentemente fundidos, que existían en el rostro de la figura, creando una imagen grotesca. Sonrió al ver la expresión de rebelión en los rostros de ambos semidioses. Ahora lo entiendo. Me acerqué a esto por el camino equivocado. Sus mentes son demasiado fuertes para ser engañadas por imágenes. Tendré que dominarlas por completo. Sí, continuó, canturreando mientras se ponía de pie. Sí, esto estará bien. No me conformaré con uno de ustedes. ¿Por qué, cuándo puedo tener los dos? Con un grito, Talía cargó hacia adelante, con el escudo y la lanza listos para la batalla. Perky estaba a su lado. Los ojos de la figura se expandieron y, de repente, se perdió el tiempo. Los únicos sonidos eran el traqueteo de armas de metal en el suelo de Malera. Un estado de ensueño. Perky abrió los ojos. Estaba de pie en la sala de estar del apartamento de su madre en Manhattan. Parpadeó. ¿Por qué estaba él aquí? ¿No tenía otro lugar donde estar? ¿Algo más que hacer? Oh, Perky, ¿por qué sigues ahí parado? Resonó la voz de su madre. Se volvió. Sally le sonrió a su hijo desde la encimera de la cocina. Ven y ayúdame a poner la mesa. Asintiendo lentamente con la cabeza, Perky entró en la cocina del apartamento, agarrando utensilios y platos para la mesa. Miró alrededor de la cocina y vio una enorme cantidad de platos preparados de aspecto delicioso, todavía calientes y frescos. ¿Qué pasa? Preguntó Perky, inseguro de lo que estaba sucediendo. Perseus Jackson. ¿Cómo pudiste olvidar? Sally bromeó, aún terminando la mezcla para una de las salsas. Es tu cumpleaños. Todos vienen a celebrar. Perky dijo Ohed ante la declaración, y comenzó a llevar los utensilios y platos a la mesa del comedor. Ya había seis sillas en la mesa, por lo que Perky colocó seis juegos de cubiertos y platos, dejando el resto en su lugar. Su madre ya empezó a salir con algunos platos de comida, colocándolos. Después de ayudar con eso, Perky se maravilló de la cantidad de comida que había. Wow, esto se ve muy bien. Gracias mamá, dijo Perky, sonriendo. Su madre se rió un poco y lo rechazó. Sonó el timbre de la puerta y Perky se deslizó rápidamente para abrir la puerta. Se abrió para revelar a Paul sonriente, así como a algunos otros detrás de él. Hola, chico, dijo Paul afablemente, colocando una mano sobre el hombro de Perky. Feliz cumpleaños. Salí temprano del trabajo hoy, pero parece que también me he encontrado con todos nuestros invitados. Señaló al grupo que estaba detrás de él. Paul pasó, revelando a los invitados que habían sido invitados. ¿Padre? Dijo Perky, con los ojos muy abiertos. Poseidón sonrió, colocando una mano al igual que Paul sobre el hombro de Perky. Por supuesto, Perky, respondió el dios del mar. ¿Por qué no iba al cumpleaños de mi hijo? Como Paul, Poseidón pasó. Detrás de él estaban dos de los mejores amigos de Perky. Grover, Annabeth. Perky exclamó encantado. Me alegro de que hayan podido hacerlo. Ah, nunca me lo perdería, respondió Grover, sonriendo y pasando a Perky. Detrás de él, Annabeth también sonrió. Bueno, cerebro de algas, feliz cumpleaños. Parece que estás en camino a la edad adulta. Perky se rió, conduciendo a Annabeth al apartamento. Pasó junto a él y entró en la cocina. Perky miró hacia la puerta abierta durante unos segundos, mirando el espacio vacío con una sensación de anhelo. Sacudiendo la cabeza, cerró la puerta y se dirigió hacia la mesa del comedor. La comida era deliciosa. Todos los que estaban sentados alrededor de la mesa, Perky, Sally, Paul, Poseidón, Grover y Annabeth, disfrutaron de la comida mientras se reían de las bromas de Poseidón y conversaban entre ellos. Perky estaba feliz. Estaba con su familia, con su padre adoptivo o padre biológico, ambos padres que le gustaban, y con amigos. Había buena comida y paz, cosa de leyendas. Aún así, había una sensación molesta en el fondo de su mente. Faltaba algo. Faltaba alguien. Perky entrecerró los ojos mientras miraba alrededor de la mesa. ¿Quién fue? ¿Cuál fue ese sentimiento que tiró de su corazón y carcomió su mente? ¿Qué estaba olvidando? El sonido del mundo exterior se convirtió en silencio. Respiró. Talía. Todos en la mesa de la cena dejaron de comer y hablar, y cinco pares de ojos se volvieron hacia Perky. ¿Dónde está Talía? Preguntó Perky, poniéndose de pie. Perky, Sally comenzó incómoda, pero Perky continuó rápidamente. ¿Dónde está? ¿Por qué no la invitaron? Nadie respondió. Perky negó con la cabeza y dejó la mesa, regresando a la sala de estar. Había una multitud de pensamientos corriendo por su cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estaba ella aquí? Sally sabía lo que Talía significaba para él, así que ¿por qué no la invitaron? Gimion mientras se ponía una mano en la frente. Hubo más. Algo que estaba olvidando. Talía y él, habían estado en peligro. Había algo. Un edificio. Oscuridad. Había habido un enemigo. Un monstruo. Eidolon, murmuró Perky, dándose cuenta. Mientras lo hacía, el mundo se desvaneció, desmoronándose en pedazos mientras desaparecía en la misma nada de la que había venido. No fue real. Nunca había sido real. Ahora estaba de pie en la oscuridad. Pero había algo. Un destello de luz. Vadeó su camino a través del vacío hacia él. Se hizo más brillante y más fuerte hasta que abrumó su visión y abarcó todo lo que veía. Perky abrió los ojos. Estaba en una casa pequeña. Era cálido y acogedor, ya sólo unos metros de él, tres figuras estaban sentadas en una pequeña mesa, comiendo. Perky se acercó a ellos. La primera era una mujer de la edad de su propia madre, pero no la reconoció. Tenía un interesante peinado rubio y esponjoso, pero incluso cuando él se acercó a la mesa, no reaccionó ante su presencia. La segunda persona era un hombre rubio de la misma edad de Perky, pero al igual que la mujer, no reconocía a Perky. La tercera persona hizo que Perky se congelara. Talía, dijo, mirando al que amaba sentado a la mesa. Hizo una pausa mientras se llevaba la cuchara a la boca, pero continuó rápidamente. Talía, dijo Perky de nuevo, moviéndose y agarrando uno de sus hombros. Ella se dio la vuelta, con los ojos en blanco mirándolo. ¿Quién eres tú? Perky sintió que le robaban el aliento, pero negó con la cabeza, negándose a ceder a las manipulaciones del ídolón. Soy yo, Perky. Talía, necesito que lo recuerdes. Un destello de comprensión atravesó sus ojos azules. Estamos en peligro. Esto no es real. Por favor, necesito que confíes en mí como yo lo hice en ti. Me sacaste de aquí una vez. Lo haré por los dos esta vez. Se agachó y la atrajo a un abrazo, tratando, con la esperanza, de transmitir lo que no podía a través de breves palabras. Ella no respondió. Podía sentir su respiración en su cuello, pero ella guardó silencio. El corazón de Perky se congeló. Pasaron los segundos. Perky, le susurró Talía al oído, antes de acariciar su hombro con la cabeza. Dio un suspiro de alivio y alegría. El mundo se desvaneció una vez más. Pero esta vez, estaban juntos. Perky abrió los ojos, ignorando el latido sordo en su cabeza. El ídolón todavía estaba allí, aunque ahora, su horrible rostro estaba contorsionado en un gruñido. Junto a Perky, Talía también recobró el sentido y miró al monstruo con cierto grado de furia. Sus armas todavía estaban en el suelo, algunos pies detrás de ellos, pero Perky ignoró eso. En cambio, extendió una mano y deseó que sus poderes se manifestaran. Un pequeño diluvio de agua empapó al ídolón, obligándolo a caer al suelo mientras lloraba de dolor. ¿Cómo? Chilló, ira y confusión en su voz. ¿Cómo se liberaron los dos? Talía no se molestó en responder verbalmente. Extendiendo su propia mano, cerró los ojos mientras un trueno retumbaba afuera. Con un destello de luz y una fuerte explosión, el ídolón desapareció con un grito, una marca negra quemada en el piso de madera fue el único recordatorio de que alguna vez estuvo allí. La luz de la luna se coló a través del agujero que se abrió limpiamente a través del techo. ¿Por qué no anticipaste algo? Susurró Perky, tanto para sí mismo como para el destruido eidolón. Pensaste que debido a que podías atrapar a cada uno de nosotros individualmente, podrías hacer lo mismo por los dos. Pero no puedes separarnos, continuó Talía, mirando la marca de quemaduras donde había estado el eidolón. Ella miró a Perky con una sonrisa, quien le devolvió una propia. La luz de la luna cayó sobre ellos. Probablemente deberíamos encontrar un lugar para quedarnos, cabeza de algas, susurró Talía, mientras se abrazaban. Probablemente, admitió Perky, pero aún así se inclinó para darle un beso. ¿Cómo hizo ella? Golpeado por un rayo. Capítulo 15. Un aliado inesperado Perky sonrió mientras miraba hacia el Golfo de México, disfrutando de la cálida risa de verano que bañaba su rostro. Tanto él como Talía acababan de llegar a Corpus Christi. El resto del viaje después de su pelea con el eidolón en Nueva Orleans había transcurrido sin incidentes, y ahora estaban listos para reunirse con su informante con mucho tiempo de sobra. A su lado, Talía descansaba en la barandilla, mirando hacia el horizonte con una suave sonrisa en su rostro mientras su vestido de verano ondeaba. Reajustó sus gafas de sol. Por supuesto, iban de incógnito. Un vestido de flores y un sombrero para el sol para Talía, y un par de pantalones cortos de color kaki y gafas de sol para Perky, en caso de que alguien en el Princes Andrómeda, como Luke, estuviera en la orilla y los viera. Estaban a sólo unas cuadras de luz Lexington, y dado que pasaron por una difícil tribulación en su viaje, ambos se contentaron con relajarse por unos momentos antes de continuar con su tarea. Perky miró su reloj digital, 4, 35, p.m. Se está haciendo un poco tarde, dijo. Deberíamos ir. Talía frunció los labios ligeramente mientras miraba hacia el mar. Supongo que sí, dijo finalmente, apartándose de la barandilla de metal y uniéndose a Perky, de la mano. Por su acto, estaban interpretando el papel de una pareja de turismo, lo cual, pensó Perky mientras caminaba por la acea con la mano de Talía en la suya, no estaba demasiado lejos de la verdad. Ciertamente, su principal razón para estar en Corpus Christi, Texas, no era para hacer turismo, pero eran una pareja, y ahora caminaban hacia un lugar turístico local. El sol de verano todavía brillaba alto y brillante a medida que se acercaban al viejo buque de guerra y, como muchos otros que pasaban junto a ellos, los dos semidioses disfrutaban del calor del verano del sur, moderado por una brisa fresca. Había una pequeña multitud de personas reunidas en la base del portaaviones, esperando en un grupo turístico para abordar el barco y explorarlo. Perky y Talía se insertaron discretamente entre la multitud. La flor azul, susurró Perky, mirando a su alrededor. ¿Lo ves? Se dieron un codazo un poco. ¿Sí? Talía susurró bruscamente, palmeando a Perky en el hombro. Ella apuntó. Vio una figura de aspecto discreto, medio vuelta, que llevaba una gorra y un cardigan blanco que tenía una pequeña flor azul clavada en su lado derecho. Los dos se movieron entre la multitud, con la intención de llegar a la figura, y cuando finalmente salieron de la multitud, la figura tenía ambas manos en la barandilla, mirando el casco de Luz Lexington. Un, comenzó Perky, inseguro de cómo dirigirse a la figura, hola. La figura se dio la vuelta, el cabello largo y negro se derramó de la gorra mientras se la quitaba. Hubo un breve silencio. Hola, mis amigos, dijo Zoe veleño, sonriendo. Perky y Talía bebieron silenciosamente sus cafés helados, mientras Zoe se sentaba con las piernas cruzadas, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras miraba a los dos semidioses sorprendidos. Se sentaron a la sombra de una mesa exterior, mirando el tráfico y los grupos de personas que pasaban. Finalmente, Talía dejó su café. ¿Así que eres el informante que envió Artemis? Zoe asintió. De hecho. Lady Artemis me ha encomendado este deber desde el final del incidente del Atlas. He estado estacionada aquí durante meses, construyendo mi posición en el barco para prepararme para la llegada de semidioses amistosos que podría escoltar a bordo con seguridad. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su propio café helado. Me encantó saber de Chiron que fueron ustedes dos los que fueron asignados a esta tarea. Perky asintió. Bueno, eso tiene sentido. Me sorprendió que Artemis enviara a su teniente para hacer este tipo de tarea. Zoe se congeló ante esa declaración, y rápidamente se dio la vuelta, mirando hacia la calle. Ya no soy la teniente de mi señora, dijo, su voz más temblorosa de lo que había sido. De hecho, ya no soy un cazador. ¿Qué? Talía exclamó con los ojos muy abiertos. ¿Cómo pudo Artemis hacerte eso? No ensucies a mi señora, respondió rápidamente Zoe. No fue su culpa. No había elección. Seis meses antes guardé estos documentos para mí, dijo Artemis, todavía escribiendo en un trozo de pergamino. Todos estaban en una tienda digna de un rey, o en este caso, una diosa. Los suelos estaban revestidos con finas pieles de animales y tenues velas encendidas iluminaban la tienda. La propia Artemisa se sentó en un gran escritorio de madera. La cazadora asintió y salió de la tienda mientras sostenía una pila de papeles. La solapa de la tienda se cerró detrás del cazador, dejando solo a Artemis y Zoe en la lujosa tienda. Artemis suspiró, dejando su bolígrafo mientras descansaba su cabeza en sus manos entrelazadas, sus brillantes ojos plateados perforando el alma de Zoe. La teniente de Artemisa se movió nerviosamente en su lugar, con los ojos bajos mientras trataba de mantener la espalda recta con las manos agarradas a la espalda. Vamos, Zoe. No debemos engañarnos más, dijo Artemis, levantándose mientras lo hacía. Debemos enfrentar la realidad. Zoe asintió lentamente, incluso mientras seguía evitando la mirada de su dama. Artemis comenzó a dar vueltas alrededor del cazador. ¿Estás seguro de que has perdido mi bendición? Sí, mi señora. Artemis dejó de dar vueltas, exhalando lentamente. No pensé que la redacción fuera tan, literal. Caer en batalla, de hecho. Giró la cabeza para mirar a su teniente. ¿Sabes lo que esto significa, Zoe? Sí, mi señora, dijo Zoe, con la voz vacilante y los ojos llorosos. Debo renunciar a mi puesto como su teniente y como cazador de Artemisa. Ya no estoy en condiciones de cumplir con esos roles. El rostro de Artemis se veía pálido, pero aún asintió. Lo sé. Y no puedo doblar estas reglas, ni siquiera por un solo caso. Aún así, continuó, girando alrededor de su escritorio, puede que todavía tenga cosas que hacer para ti, incluso fuera de la capacidad de un cazador. Zoe miró esto. La diosa de la caza levantó un trozo de papel y lo leyó bajo la tenue luz de las velas. Quirón necesita un espía. La diosa miró hacia arriba. Me atrevo a decir que un espía no necesita ser un cazador. ¿No es así, Zoe? Parece que la profecía era correcta. Sin mi inmortalidad, he muerto por la mano de mi padre, sin embargo, será un final largo y amargo. No es exactamente lo que ninguno de nosotros esperaba de esa profecía, murmuró Zoe sin alegría. Lo he aceptado en los últimos meses, pero seguirá siendo una experiencia dolorosa. Después de todo, nunca esperé morir después de dos mil años de vida. Pero basta de esto de mi parte, dijo de repente Zoe, recogiendo su taza y la servilleta. Deberíamos irnos. Después de todo, el tiempo no espera a nadie, y menos a nosotros. Perky y Talía asintieron, poniéndose de pie también. Después de tirar la basura, siguieron a Zoe hasta la calle, donde ella se volvió para mirarlos. He preparado una armadura para ustedes dos. Aunque la mayoría a bordo de la princesa Andrómeran no los reconocerá a ninguno de ustedes, no es seguro caminar sin un disfraz. Existe la posibilidad de que alguien que los reconozca pueda verlos. Los dos semidioses asintieron con la cabeza y, con un giro, los condujo hasta un coche pequeño, aparcado junto al muelle. Mirando rápidamente a su alrededor para asegurarse de que ningún transeúnte pudiera ver nada, Zoe abrió el maletero de su coche y se hizo a un lado para dejar que Perky y Talía miraran dentro. Dos conjuntos de armaduras, con cascos y espadas que cubren la cara, estaban desmontados en el maletero del automóvil. Ambos conjuntos de armaduras estaban en buenas condiciones, arañazos y lo que parecía, desde la perspectiva de Perky, ser sangre manchada que cubría la superficie de metal. Un juego era algo más grande que el otro. Perky sacó el casco del conjunto más grande del maletero y lo miró a la cara antes de volver a mirar a Zoe. ¿Para qué es esto? Preguntó, señalando la armadura de aspecto opresivo que podría haber pasado como cosplay de El Señor de los Anillos. Armadura, respondió Zoe, su tono breve y breve. Lo necesitarás para pasar a los guardias de la princesa Andrómeda y para mezclarte sin sospechas. Hay muchos otros semidioses que han desertado al lado de los titanes que usan una armadura similar. El estómago de Perky se sintió un poco mareado por eso, especialmente cuando frotó su pulgar en una mancha de sangre, que aún estaba húmeda. A su lado, Talía miró hacia el piso de concreto del estacionamiento, su expresión en algún lugar entre la resolución y la oración por los caídos, enemigos o no. Zoe, comenzó Perky, pero ella levantó una mano para detenerlo. No me sermones, Perseo, dijo Zoe en voz baja, su voz tranquila pero firme. Fueron asignados para ser mi guardia hoy. No estaba seguro de cómo quitarles la armadura, pero me decidí cuando los encontré torturando a una náyade. Antes ese mismo día los ojos de Zoe se agrandaron cuando escuchó los gritos de dolor más adelante en el callejón. Cuando se detuvo, vio la forma de uno de sus guardias de pie, mientras que el otro estaba en el suelo, con la vaina sostenida en la mano como un bastón. Ambos cascos yacían abandonados junto a la pared. Deja de luchar, murmuró el guardia en el suelo mientras su forma se cernía sobre la figura que se retorcía. Se escuchó el suave sonido del metal pegándose mientras el guardia buscaba algo. Será más fácil para ti también. Maldita sea, Herodes, se rió el otro guardia, hazlo ya. No tenemos todo el día. ¿Qué está pasando aquí? Zoe gritó, su voz llenó el callejón. Los aullidos se convirtieron en quejidos silenciosos cuando el guardia arrodillado en el suelo se detuvo rápidamente y se puso de pie a su derecha, sosteniendo la vaina en una mano detrás de su espalda, con la otra agarrando sus pantalones, mientras ambos guardias mostraban sonrisas apresuradas. Nada, capitán. Sólo un sinvergüenza que trató de robarnos, explicó suavemente el guardia se mirió a su izquierda, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada. Los ojos de Zoe se entrecerraron y, casi imperceptiblemente, se inclinó hacia un lado, viendo la escena más allá de las imponentes formas de los guardias de pie. Sus manos comenzaron a temblar al ver la deplorable escena frente a ella. La náyade en el suelo lloraba suavemente, su piel estaba raspada y ensangrentada. Su cabello estaba enmarañado y su ropa, prendas simples para proteger su modestia, estaba rasgada. La rabia de Zoe alcanzó un punto álgido cuando miró el cinturón del guardia derecho, cuya hebilla estaba suelta. Al ver solo rojo, caminó lentamente hacia adelante, con una expresión estoica grabada en su rostro incluso cuando los guardias aún continuaban con su farsa. Con un movimiento rápido, sacó una daga y abrió la garganta del guardia izquierdo, sin importarle mientras su rostro se contorsionaba de dolor y sorpresa incluso cuando se llevó ambas manos a la herida fatal en un intento inútil de evitar que la vida abandonara su cuerpo. Incluso cuando cayó al suelo, su sangre se esparció por el suelo de cemento, Zoe y el otro guardia continuaron caminando hacia adelante. El otro guardia, ahora con una mirada de pánico, retrocedió, sus esfuerzos por levantar su espada, que yacía en el suelo, obstaculizado por los pantalones sueltos. Cuando Zoe se acercó a él, agitó su vaina hacia ella. Zoe rápidamente se lo quitó de las manos mientras avanzaba. Cayó al suelo cuando tropezó con el dobladillo de sus pantalones, cayendo al suelo. Luchando por arrastrarse, se detuvo cuando Zoe le dio una patada en la cara. Ella se agachó para sentarse ahorcajadas sobre su torso, sacando hábilmente una flecha del carcaje en su espalda mientras lo hacía. Girando su rostro para ver el de ella, vio su nariz rota y ensangrentada mientras él gemía de miedo y dolor, sus lágrimas mezcladas con sangre y moco. ¿Pero por qué? Preguntó, confundido y aterrorizado. Ella no respondió mientras le clavaba la flecha en el hombro derecho. Con la otra mano, le metió un trozo de tela en la boca, ahogando sus gritos. En un abrir y cerrar de ojos, sacó la flecha y le ensartó el otro hombro, dejando ambos brazos inútiles y arruinados. Ve por favor, te lo ruego, suplicó el guardia. Haré lo que sea. ¿Fue esa una opción que le diste? Preguntó Zoe, su voz dura como el diamante mientras asentía con la cabeza hacia la náyade, que yacía temerosa en el suelo mirando la escena. El guardia palideció. Solo necesito una cosa de ti, le susurró Zoe al oído mientras se inclinaba, su aliento caliente cuando sus labios se acercaron a su rostro. Su vida. Ella hundió la flecha en su garganta, sintiendo el pavimento de cemento en la punta de la flecha de metal mientras el guardia tosía y se atragantaba con su propia sangre. Su pecho resopló una vez, luego dos, y luego, con un último jadeo sangriento, se quedó en silencio. Sus ojos, abiertos, no sabían más. Zoe se levantó del cuerpo del guardia muerto, sacudiendo el polvo y la suciedad a pesar de que abundaban las manchas de sangre en su armadura. Se volvió hacia la náyade, suspirando mientras tomaba una de las capas del guardia para envolver al asustado espíritu del agua. Ve. Regresa a tu agua, pero no hables de esto con nadie, ordenó Zoe con severidad. La náyade asintió rápidamente y salió corriendo por el callejón. Se detuvo a unos pasos de distancia y se volvió mientras hacía una reverencia. Gracias, dijo la náyade, su voz lírica ligeramente ronca, y luego se fue. Zoe miró hacia atrás a los cuerpos ensangrentados que la recibieron en el suelo de cemento. Cerrando los ojos y suspirando, comenzó a despojar a ambos cuerpos de su armadura. No se perdió nada con la muerte de esas dos personas despreciables, dijo Zoe, con la voz cargada de emoción. Especialmente no ahora, en una guerra como esta. No importa si murieron en un callejón oscuro o en una batalla, por mi mano o la tuya. Perky hizo una mueca al pensarlo, pero lentamente, se deslizó en el casco, oscureciendo su expresión. Ahora, susurrózo de, debes actuar con naturalidad. Ustedes dos están lejos de ser los únicos semidioses que se unen a la causa de Cronos, así que eso no será un factor en esto. Más bien, deben aprender a ignorar muchas de las cosas que suceden. A bordo. Si actúan como las personas que realmente son, serán descubiertos y no podré salvarlos. Vuela casual, murmuró Talia entre dientes. Perky la miró pero no dijo nada mientras los tres subían por la tabla que los llevaría a la princesa Andrómeda. Después de desbloquear y abrir la escotilla lateral, Zoe se hizo a un lado y dejó pasar a los dos jóvenes semidioses, teniendo especial cuidado de no enganchar los cuernos de sus cascos en el corto espacio libre de la entrada. En el interior, estaba oscuro y cálido, la parte más vulnerable del barco que Perky no vio en su primera visita. Las paredes estaban expuestas con cables y tuberías, y había otra escotilla cerca del final del pasillo. Sin embargo, Perky no estaba mirando esas partes del barco. Más bien, estaba mirando a las dos dracanaes cita, similares a las mujeres serpiente que había visto casi dos años antes. No eran particularmente imponentes ni atemorizantes. De hecho, uno de ellos sostenía un portapapeles mientras se subía a las gafas, lo que la hacía parecer más una bibliotecaría que un monstruo, pero significaba que esta sería la primera prueba para Perky y Talía, para ver si podían pasar como semidioses en el ejército titán de Cronos y tener éxito en su infiltración en la base enemiga. Perky tragó tan silenciosamente como pudo y comenzó a caminar lentamente hacia adelante, al igual que Talía. Zoe, frente a ellos, se detuvo frente a la pequeña cabina de madera detrás de la cual estaban las dracanae. Ah, Aerys, siseó la dracaena con el portapapeles, mirando su lista, y tus dos guardias, Fenriri, miró hacia abajo en la lista, Fangorn. Bienvenido de nuevo. La otra dracaena asintió y le indicó al grupo de tres que los siguiera, mientras que la primera dracaena dejó el portapapeles y tomó su libro, que Perky vio que se titulaba Escalas sensuales y seductoras. ¿Cómo mantenerlas? La segunda dracaena se detuvo en la escotilla y, de una bolsa que colgaba del hombro, sacó un anillo de llaves. Tocando las teclas, durante las cuales a veces murmuraba no realmente necesito deshacerme de esta, finalmente encontró la que estaba buscando y la colocó en el ojo de la cerradura. Talía suspiró, pero incluso mientras lo hacía, la dracaena rápidamente miró hacia arriba, su nariz, o, considerando sus rasgos de serpiente, la falta de ellos, olfateando. Sus ojos se agrandaron mientras lo hacía. Perky se puso rígido. Talía contuvo la respiración. La mano de Zoe se deslizó hacia su daga. Sally. Gritó finalmente la dracaena, haciendo que la que estaba en la cabina de madera gritara y dejara caer su libro. ¿Te comiste ese burrito hoy? La dracaena miró hacia atrás a la dracaena bibliotecaria, quien de alguna manera, imponente monstruo griego antiguo que era, tenía la habilidad de parecer avergonzada desde detrás de su cabina de madera. Lo siento, Sarah, susurró la bibliotecaria dracaena. Tenía mucha hambre esta mañana. La dracaena en el frente puso los ojos en blanco, antes de abrir la escotilla y abrirla. Zoe dio un paso adelante, al igual que los dos semidioses detrás de ella, y la escotilla se cerró. Aún así, Perky podía oír a la dracaena que les había abierto la escotilla amonestando al otro. El pasillo en el que se encontraban conducía a un tramo de escaleras, que tenía una puerta cerrada en la dracaena. Zoe los condujo hasta lo alto de las escaleras antes de detenerse y darse la vuelta. Recuerda para que estás aquí. No pongas en peligro nuestra misión por nada, susurró el ex cazador. Talía y Perky asintieron y Zoe abrió la puerta. Todos salieron. Perky miró fijamente la gran cantidad de monstruos que saludaron sus ojos, desde Telequines hasta dracaena e incluso el dracón ocasional. Entre mezclados con ellos había varios semidioses, la mayoría de ellos con armadura y cicatrices al descubierto. También había otros humanos, algunos que parecían soldados antiguos empuñando lanzas y otros que parecían mercenarios modernos empuñando rifles. Varios grupos iban y venían, a menudo llevando algún mecanismo u otro artículo como mensajeros de algún tipo. Todo parecía más organizado y, lo que es más importante, considerablemente más grande de lo que Perky recordaba. Hay tantos, susurró Talía, explicando en voz alta lo que ambos habían estado pensando. El ejército de Cronos, asintió Zoe, su voz también baja. Esto podría ser el presagio de la ruina de nuestra forma de vida. Miró con nostalgia a sus compañeros. Estamos en un mundo nuevo y valiente, que tiene tales monstruos. Prepárense y no vacilemos.